¿Qué tal mi gente? Bueno, que va mal tardear es algo que se sabe, las audiencias están ahí, las audiencias no mienten, las audiencias en tardear ha tenido momentos mejores, momentos peores, ha tenido mínimos históricos, ya varios mínimos históricos y es verdad que quizás no, por el día siguiente o dos días después, por lo que sea, es verdad que ha alcanzado algo decente, vamos a llamarlo decente, un 9, un 10, un 10 y medio, incluso ha estado en el 10 y medio, evidentemente cuando ya sigue pasando el tiempo y sigue la gente sin estar cómoda con ese programa o sigue sin clicar en Telecinco, será por algo, ¿no? Estamos hablando de un 6,7% de audiencias el otro día y con 600 y pico mil espectadores, la verdad que estamos viendo unas audiencias bastante bajas, la mitad de Sonsole, Sonsole está en torno al 12% y la verdad que al final esto lo único que hace es que vayan a cancelar, tardear. Yo siempre he dicho que bueno, por muy bajo que estuviera, no hay otra cosa, hay que seguir con el formato, ellos siguen investigando, nos lo dijo Jorge Luque, siguen investigando a ver qué pueden cambiar para mejorar, qué están aprendiendo y evidentemente pues yo creo que intentarán dar con la tecla, pero, y aquí viene la cuestión, pero, claro, si esto sigue así, si esto sigue así, nos le queda más remedio que cancelarlo. Bueno, Mediaset toma esta determinación con Tardear y Nestremi tras su mínimo histórico. Tardear con Ana Rosa Quintana ha hecho activar las alarmas en Telecinco tras el catastrófico data audiencia de este miércoles, 7,1, perdón, había dicho 6,7 creo, ¿no? 7,1 y apenas 600.000 espectadores de media. Pero es que, claro, estamos hablando, estamos hablando de que lo que coincide, ¿no?, mayoritariamente que Sonsole, que es el programa que en teoría ella era la súbdita, ¿no?, Sonsole de Ana Rosa, le saca prácticamente el doble, ¿no? Evidentemente aquí incluso comparan con Sálvame Naranja, ¿no? Para que se hagan una idea, al mismo día, en 2022, Sálvame Naranja firmaba un 14,4 y nosotros decíamos, ¡ay, cómo estamos! Claro, estaban bajando con respecto al 18 al 20 que tenían en muchas ocasiones, tanto en el de Luz como en el Naranja como en el que fuera. Pero es verdad que, oye, el 14,4, 1,3 millones de televidentes, tal y como estaba el patio el año pasado en el 2022 con Tel5 que ya está bajando, ¡ostras! Y es decir, que es que en un solo año hablamos de más de 7 puntos menos y 600.000 espectadores. Es que es menos de la mitad de lo que tenía el mismo día del año pasado con Sálvame Naranja. Y no quiero compararlo con Sálvame Naranja porque yo creo que los ciclos acaban y ahora mismo lo que hay para comparar es la competencia. Y la competencia de Sonsole con un entorno al 12-13. Y hablando de 1.100.000 espectadores, como poco, ¿no? Un millón, un millón, cien... Es que no se puede comparar ahora mismo, ¿no? Bueno, la jornada estuvo marcada por el debate de investidura previo a la votación de hoy y sin duda eso afectó, pero lo cierto es que el especial informativo de Isabel Jiménez, que se prolongó entre las 15.30 y las 17.40, obtuvo un 9,7 y cerca de un millón de seguidores. Es decir, que por arrastre, que por arrastre, que el programa anterior, es verdad que era algo excepcional, que era el debate de investidura en Telecinco, que digamos que el programa fue un mínimo histórico por esto, pero es que realmente dejaron un millón de espectadores y de ese millón de espectadores, 400.000 se fumaron y tenían 9,7. O sea, mucho más de lo que suele tener en este caso así en la vida, ¿no? Con lo cual, que en el día de ayer, pues se suspendió evidentemente o se, digamos, se canceló por esto de la investidura. Pero es que te han dejado con más espectadores. Es verdad que los espectadores que estaban viendo ese millón de personas eran por temas políticos y les gusta la política y a lo mejor no les gusta el cotilleo. Es verdad que no es el mismo público, por supuesto, pero del millón de espectadores que tenía, más los que estaban expectantes para ver el programa de Tardear, que empezaba en ese día más tarde, digo yo que entre unos y otros sí se podía, la idea, lo lógico, por lógica, es que hubiera tenido más espectadores. O sea, de ese millón de personas decir, oye, que ahora está Ana Rosa por la tarde, que también habla de política, no sé qué, no sé cuánto, nos quedamos a verlo. Más los que ya de por sí estaban expectantes por decir, oye, Tardear hoy empieza más tarde, estoy deseando verlo, ¿no? Que hombre, tiene su público, poco, pero tiene su público. Bueno, sin embargo, Tardear no supo aprovechar el público, le dio la espantada. En el otro lado del ring, Sonsoles-Jonega se mantuvo inalterable por encima de la barrera del 12% y superando en casi medio millón de espectadores a su máxima competidora, Ana Rosa Quintana. Es que estamos hablando de la misma circunstancia. O sea, que sí es que estaba el debate de investidura, sí, pero Tardear empieza a X horas, que tenía un millón de espectadores hacia cinco minutos y de repente se fuman 400.000. ¿Por qué eligen Sonsoles? Oye, ¿dónde se han ido esos 400.000 espectadores que tenía de más, no? En fin, algo no se está haciendo bien. Bueno, la una de televisión española, por su parte, también se estableció correctamente en la tarde mediando un 11,5 en toda la franja con la conexión permanente desde el Congreso. O sea, fijaros que si sigue así la cosa, o sea, yo creo que Televisión Española está haciendo muy bien las cosas últimamente y puede ser la segunda durante... O sea, igual que nos parecía algo esporádico lo de Antena 3 por delante de Telecinco, estoy viendo que con Telecinco y Televisión Española va a pasar lo mismo. Que nos parece como algo esporádico de, bueno, Televisión Española está un poquito por encima este mes, el mes pasado, pero bueno, no creo que está así siempre. No, no, es que no le está funcionando nada. La Hermano VIP está funcionando mejor que otros programas que estaba, como Cuento Chino. Está salvando los muebles un poquito, pero tampoco es que sean grandes audiencias. O sea, no está destacando con el resto. Está por detrás también. Entonces, si no tienen ni siquiera un programa que destaque, uf, complicado. Y luego tienes en la 4 a Fair Dates, que seguramente se lo acabarán llevando a Antena 3, cuando podrían perfectamente poner un programa nuevo en Telecinco y yo creo que iría mejor. En fin, bueno, pues bien, después de este descalabro sin paliativo de tarde, Artes de 5, como vio ficha, en su programación oficial se indicaba que estaba previsto arrancar el magazine de Quintana a las 15.50 este jueves 16 de noviembre, es decir, más de una hora antes de lo habitual y quitando así el hueco a Así en la Vida, el formato predecesor. Y es que parecía, bueno, se estaba rumoreando que Así en la Vida se iba a quitar Así en la Vida por el programa de Jesús Vázquez, de Allá Tú, ¿vale? Pero parece ser que en un principio se había pensado en alargar, tardear, quitar Así en la Vida. Cuando tardear no es que esté yendo mucho mejor que Así en la Vida, de hecho Así en la Vida, que digamos que en ese horario hay menos gente viendo la televisión o al menos siempre en Telecinco, siempre el limón ha tenido menos audiencia que el naranja, entonces lo que no entiendo es por qué si tardear no está yendo mucho mejor que Así en la Vida, se quita Así en la Vida, ¿no? En fin, sin embargo, en el último momento me desea cambiado los planes y pese a que el martes la propia Sandra Barneda anunció que no volverían hasta mañana viernes, finalmente se ha determinado retomar Así en la Vida hoy jueves el hundimiento sin parangón de Ana Rosa en su deriva política de ayer y en el que la votación de investidura de Pedro Sánchez se haya celebrado antes de lo que cabía prever son los factores que estarían detrás de esta drástica decisión. Bueno, estaremos a la espera, pero si tardear sigue teniendo estos números, si sigue teniendo estos números, no le va a temblar el pulso, al igual que pasó con cuentos chinos. O sea, dos o tres días de descalabro no puede haber. Una cosa es, bueno, pues venga un 8,5, otro día un 9,5 y otro día un 9,9 y otra cosa es tener varios días un 7 o por ahí, ¿no? Y la mitad de audiencia que tu competencia, ¿no? Yo creo que eso ya es insolvente y creo que deberían de tomar cartas en el asunto. A ver, no funciona. Está Ana Rosa por la tarde. Creo que se ha desvestido un santo para vestir a otro. Vamos a ver, tampoco es que vaya mucho peor, pero más o menos se está manteniendo. Pero bueno, desde que no está Ana Rosa es verdad que un pelín han bajado y al final se ha desvestido un santo para vestir a otro. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.